¡Hola a todos, videovientes! Bienvenidos a un nuevo video de Probando Videojuegos. Hoy vamos a probar Stick's Master of Shadows. Es un juego que me llamó la atención. Como imagino que sabréis la razón ya, yo no suelo jugar juegos en Nintendo y demás que sean muy así. He estado probando un poco para ver si va muy bien y para que sí. Voy a ponerlo fácil porque ya sabéis, esto me importa tomar la historia de otra cosa. Que va de un goblin asesino, pero un poco más, ¿eh? El atrium de Akinash. Un mundo cerrado dentro de otro. Esto es lo que los humanos hacen cuando no entienden una cosa. Estos sonidos sonidos. Estos sonidos en las puertas. Y están sentidos en frente de esas puertas. El más grande el secreto, el más grande el lock. Y los más locos son los que quieren pegarlo. Que mis ancestros me lo olviden. Soy uno de esos. Estos sonidos. Estos sonidos. Estos sonidos. Estos sonidos. No puedo detenerlo. Ambra. Ese maldito, azúcar, azúcar azúcar en el corazón del mundo. Un maldito de sueños. Todos los pensamientos de aquellos que querían sentir el salto. Humanos. Elves. Todos sus chatas privados, mezclados en esta... Disgustible sopa. Un flujo de ideas, constantemente fluyendo en mi cabeza. Por todos estos años. Me tomó mucho tiempo para encontrar este lugar. Con cada paso, escuché mi voz un poco menos. Y todos los otros sonidos. Estoy muy cansado. Es hora de terminarlo. Aunque todavía puedo reconocer mis propios propios. El corazón del árbol. Es por eso que estoy aquí. Eso, al menos, estoy seguro es mi propio deseo. Puedes tomar posesión de esta fuente de poder infinita, pero también de la maldita. Es hora de avanzar a la primera fase del plan. Estos sonidos. Y se empieza... ahora. No. 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 De momento parece que, un momentito, voy a subirme un poco más el brillo, parece que se está bien, a pesar de ser en 3-4. Parece que, la actuación está guay, pero parece que los gestos no están, pero bueno. Tío, a ver, hay algo por ahí. Antes cuando probé no vino. Entonces si te caes, te tiras para acá. O sea, solo por aquí. Por supuesto que puedes. Mira una cosa. Lo malo, un ambiente tan oscuro y que la señal para ellos sea oscura también... No soy tampoco súper crítico. El dagger que Duncan ha encontrado. No wonder de dónde viene. No es de aquí. Sí, pero no se emocionan. Nos vamos a jugar con los dedos hoy en día. En el momento en día, mantén las manos. Ok, ok. Voy a esperar hasta mañana. De hecho, no está nada más. Deberían estar hablando de mi dagger. No puede ser tan lejos. Cuando me harté en día. Registro abajo. me muero si me tengo que dar lente muy oscuro todo, a ver si puedo cambiar bueno para probarlo no estaba mal pero voy a bajar a asombrar un poco desenfoque por movimiento, deslumbramiento activado no puedo subtítulos activados no parece que pueda cambiar voy a usar el objeto voy a ir vamos voy a ir voy a ir voy a ir voy a ir hasta que encuentro mi dagger esto es donde estaban los tíos cogen la escoba y metérsela por el culo tampoco pasa nada bueno ya nos dirán para que sirve la mano vale que esto tiene una cosa para apagarse ya que le había apagado el kill con la mano este tío es tan ciego ah 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 escóndame es tan cerca pero es un miraje es tan grande que parece que es tan cerca pero todavía tengo un largo camino que hay que pasar no sé si se puede pasar es una brecha que el gobernador Barreton ha cerrado con una lock de tapas y él mantiene el único key en su apartamento y como si eso no fuera suficiente la toda la área está cruzando con Elves y tengo que ir a las prisiones y liberar mi amigo él sabe cómo lidiar con un Elf si el Elf tiene mi pie aquí y bueno Tenías varias techo, no solo una bueno no puedo tratar por ningún caso aquí hola pringao, no me veis por alguna de la zona ¿qué es esto? no, tiene que ser negrito aquí si quedo ahí, no voy a ver y me pillaron el último juego creo que la cinemática yo me pillaron que la cinemática ¿qué es esto? ¿qué es eso? como es eso? ¿qué es esto? ¿qué es eso? ¿Puedo matarlo cuando consiga la daga? Solo por ser estúpido. ¿De qué será me dice el gancho? ¿Un árbol? Vamos a ver. Tenemos mapas de la zona. Solo necesito más de eso para obtener lo que quiero. A ver si se dan la vuelta. Mato a este. ¿Y me puedo llevar el cuerpo? A lo mejor puedo llevarlo. No sé por qué no me puedo cortar aquí las piernas. Pues mira. Ven, ven, ven. ¡Eh! ¡Que estaba afuera! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Dime puta! ¡Ven! ¡Que puta da! ¡Ah, lo que hay! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Quiero matarlo! ¿Eh? Eh, ¿cobre? Hola Ven, ven, ven No, 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 no Ah, puta, pues Déjame aguchillarlo, coño Vale Vale, luego abrir otro Vale Voy a matarte Ay, me van a estar aquí todo el rato, caray No, 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 no No, no, no No, 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 no. Él ha sido matado. Estás seguro que estás muerto. ¿Sabes? No, no, no. No, no, no. ¿Puedo agacharme con esto o no? ¿Puedo agacharme con esto o no? ¿Puedo meterme aquí? ¿Puedo agacharme con esto? ¿Puedo colocar ahí? Vale, estás borracho. Tú estás tonto. Puedo apagar. A ver, puedo... Puedo apagar esta. No, no me ha dejado. No puede nada. Vale. Ya están muridos. A ver, ¿por aquí qué hay? ¿Qué hay? ¿Quién y dónde? Perfecto. Golpea 100 veces atrás. Sobre todo cuando el enemigo es dos veces más. Las alfombras, hace... Y recuerda que se caiga en la carpeta, para hacer menos ruido. Y murió. No puedo dejar que este estipo escondido. ¿Eso malo? Da igual, van a ver la mancha. Vale. No hay nada por aquí, perdón. No puedo mover por ahí. Mira, hay gente por ahí. No aparece. No hay secretos. Hay secretos para nosotros. Hay un camino. Hay un camino. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Hay un camino de algún tipo. Ah, vale. No, ese es por donde hemos venido. Soy tonto, perdón. No hay problema. Pero no voy a coger este. Aún no está el tiempo. No hay opción. Tengo que encontrarlo. Tengo que encontrar el mejor movimiento. Está aquí sentado. No está haciendo nada. Está ahí sentado de manera rara. Se ha emborrachado y se ha quedado ahí tonto. Tonto, tonto. Ah, puedo activar eso y llevarlo con el otro cuerpecito. Pero bueno. A ver, mira, la cerradura es eso de ahí arriba. A la izquierda, creo. ¿Puede ser? Sí. Vale, vamos a seguir. ¿Arenas? Un pequeño espalda. Eso puede poner esa torta fuera de aquí. A ver, un momento. Si puedo cambiar... Cerca de ratón, mayúsculo izquierdo, clic izquierdo. Cubrirse. Coño, me la puedo cubrir. Me la puedo cubrir. Voy a coger más arriba. Voy a apuntar a esa estrella. Desde aquí no. Desde aquí no. No. Ahí está. Desde aquí puedo. No. 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 No hay nada. Y nada desentenado. Perfecto. Debe ser. Hay otro por aquí, me parece. No, nada desentenado. No puedo apagar eso. No tiene ningún sentido. Dejame apagar eso. Ah mira, pero ya no subí bien. Bueno, no subí bien. No puedo matar desde aquí. En plan Assassin's Creed. Por favor. Vale. Le estaba dando, eh. Lo juro. Lo juro. Ahí. Comprime. Vale. Ahí el borracho. Voy a guardar ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Si me escuchas, mejor me enseñar. Ahí está. No. No hay nada. Ahí está. Rápido, rápido. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Al final desaparecido. No vas a hacer nada. Seguro que ha sido el viento. Qué pena no poder moverlo. Mientras lo matas. Otro borracho. Es que... Lo guardas aquí y... Ha mucho que desear, eh. Se emborrachan en nada, macho. Le das un abrazo y están borrachos. Muy mal. Muy mal. A ver. Suelta... El tío ese. Ven aquí. Vamos. Date la vuelta. Ven para acá. Hagas lo que hagas. Estás muerto. Antes me has matado. Y eso no me gusta. Uy. ¿Puedo tirarlo por ahí? Ya me puedo tirarlo por ahí. Vale. ¿Y si me pongo así? No. Esto está lleno de borrachos. No me gusta. No me gusta. Vale. ¿Por aquí a dónde voy? Estos ya no se pueden quitar. Vale. Vale. Por aquí no podemos. En algún otro camino. Por aquí arriba. Ahí. El cual no me haya fijado. Por la razón que fuera. No parece. Vale. Por aquí que vamos, pues. Mucho hongo, eh. Así están los soldados. Ah, vale. No, que es por ahí. Joder. Entonces, ¿qué hago? Efectivamente. Esas son las setas. No hay ninguna. Fuera de aquí. ¿Vienen o no? Vienen. Voy a esconderme en algún sitio antes de que me vean. En algún sitio aquí. ¿Han vinido o no? ¿Tenéis o qué? ¿Aquí hay un cuerpo? No jodas. Muy bien, dice el otro. Me voy a arrepentar las botas que me dejo. Vale. No me importa tanto. Vale. A ver. Mejor mal que tengo esta magia. No es niña. Está llena. ¡Ofedar que voy! ¡No se va o no! ¡No puedo ir al tanto, eh! ¡VEcaывать hasta que se tenga amigos en ti! ¡Vas veráis como un monstruo como tú! con monstruos como tú! ¿O no? Bien, bien, bien. Si imposible echar la mano a ese montón de excremento... ¿Me estás insultando? Mira tú. Así te importa tu compañero. A ver dónde inicio. Este juego va de parries, eh. No, pues no me voy a quedar por aquí. Tú. Vente para acá, anda que no te encuentras. Estos tontos. Son unos tontos. Bueno, esto. ¿Vienes o ven? Bien. Perfecto. ¿Cómo me han visto? Si hay una p*** pared en medio. Que de verdad. ¿Venís o no? Venís. Muy bien. No parece raro que no haya nadie por aquí. Vale. Es importante el hecho de que están ciegos como putos... Ciegos. Vale. Este está muerto. ¿Lo puedo meter en el mismo...? ¿En el mismo...? Fue curiosidad. No. No. Te quedas aquí. Vigilándome de atrás. Está murido. Eso es que se pongan en posición. Como que no, no. No me gustan, pero bueno. Tú quédate aquí, vigilando desde aquí. Donde estaba el otro. Estoy cubrido. ¡Ah! Lo voy a hacer así para cubrir. ¡Ah, es más tonto! Voy a cubrir aquí. ¿Y ahora qué? ¿Ah? ¡Ah! ¡Vale! ¡Fue la recta! ¡Ven ahí! ¡Ah! Ya está. Se ha ido volando. ¿En serio? Ah, vale. No tenía que matarlos. Ok. Me parece correcto. Tenía que hacer toda esta vuelta. Bueno, tiene sentido. Soy un asesino, no un guerrero. Sí, tiene bastante sentido. Bueno. No lo he visto, así que no pasa nada. Menú de misión. Ah, mira. Es que está el... ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy yo? ¿Estoy...? ¿Estoy aquí? Estoy aquí, vale. Luego ve a la destilería. Reminiscencias. El corazón del árbol del mundo. La fuente de poder definitiva. Tan cerca y el tiempo tan lejos. Debes llegar hasta él, pero ahora mismo se te antoja una misión imposible. Estás débil en lo que es más importante. Desarmado. Debes recuperar tu dado y hasta ahí busca un poco de ámbar para curarte. El arma no puede estar lejos. ¿Te parece recordar que la perdiste por aquí en cuanto a ámbar? Nada más fácil que conseguir un poco en la destilería. Ahí es donde lo almacenan los humanos. No sé. Cuando estés en condiciones será mejor que vuelvas al escondijo para planear cómo vas a conseguir el corazón. ¿Habilidades? ¡Ay, coño! Oirás un sonido de alerta si un enemigo está a punto de detectarte fuera de un campo de visión. Esos son los bichos. Visión de ámbar, equipo de asesinato. ¿Y esto? ¿Serva de ácido? Asesinato. Asesinato aéreo. ¡Uy! Ese es el que quería. Depredador. Vale. Joder. Zona actual. Zona de las reliquias. Zona actual. Voy a entrar aquí para encontrar esto. Y como lo sé, ni puta idea. Yo primero he conseguido más de 1080p. Esto es más en la destinería. Cuando destruyes un clon recuperas el ámbar que utilizaste para crearlo. Condena a las heridas. Enrique. Tengo que comprarme un ámbar. Sí. Eso... Eso me va a cerrar. ¿De ahí, tal vez? Tal vez. Me gustaría estudiar estas cocoons más cerca. Sería fascinante. Enrique. Ah, bastante así, mi querido colega. Me gustaría dar mi enciclópedia en la enciclópedia de micología por la oportunidad. Enrique. No. 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 ¿Sabes lo que voy a hacer? Esto me parece que no tienen armas. Voy a matar a este. Y a ver si puedo matar al otro. Me pareció escuchar algo. Sí. Ah, lo está ahogando. Os caéis aquí. Un buen asesino los ocultaría. Es que yo no soy bueno. A ver. ¿Había alguien o no había nada? Ah, bien. Ember. Tengo que obtener algo ahora. Mi cabeza va a explotar. Ah, bien. ¿Qué ocurre, bueno? El gambar te vuelve fuerte. Crea un clon. No tengo nada más. Necesitaré ayuda. ¿Qué? Acciones de clon. Pueden interactuar con los mayores elementos del entorno. En concreto, pueden abrir puertas. Vale. Buen trabajo No se que es esto, pero vamos a ver Ah, da una moneta Ah, que también hay coleccionables aquí En esta juzga Buen sentido tiene Esto será una puerta en algún momento Vamos a quedar en algún momento Arriba no hay nada Esta puerta, watch, poco O a lo mejor no En cualquier caso no podemos ver ¿Y dónde puedo guardar? Se parece a... Se parece a... Se parece a... Pucco Ah, 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 ah Ah, ah, ah Esto es lo que hago Con las razas ¿Seguro? Mira como trato yo a las ratas Que destruyen las cosas de otro Ha sido asesinado por alguien Que disparaba flechas Pobre tío No hay nada No hay nada No hay nada No aparezco Vale, ya he abierto ahí Y aquí Y como coño he llegado aquí Podría tirar esto Vamos hacia el escondrijo. Tendré que usar la vista de Ampar. Son las cosas con las que puedes interactuar, supongo. Esto puedes interactuar. Vamos a apagar. Vamos a gastar la arena todavía. Tienes un ciego. Me gusta. Ven aquí. Ven aquí. Muele. Tienes un ciego. 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 Un rápido pico por el ciego. Solo para asegurar que el camino sea limpio. Tienes un ciego. Tienes un ciego. No hay nadie. Tenemos que asegurarme. Tienes un ciego. Tienes un ciego. Tienes un ciego. Tienes un ciego. Voy a hacer un salto. Vamos. Vamos a abrir eso de ahí. ¿Puedo matar con esto? Creo que sí. ¿Puedo subir a algún sitio para apagarlos? ¡Estaba destruyendo! ¿Quieres algo de hecho? ¡Colera un cuerpo y hazlo mismo! Aquí tengo jodidos, cabrón. Me cago en la puta. ¡Joder! ¡Hijo de puta! Me ha reventado. No vale. A ver, habilidades. Tengo alguna para curarme. Voy a llevar un frasco de curación más. Me da igual, no tengo. Asesinato. Impulso. Impulso mi cielo. Aquí. Ah, este no se queda. Me deja seleccionarlo. Correcto. Vamos. Había un golpe. Me van a matar. Ya. Bueno, vamos. Ahora sí. Aquí no me va a apagar con mi... Este tío está durmiendo, ¿no? Vamos a ayudarle a no despertar. Porque el pobre tiene mucho, mucho sueño. ¿Qué? Mucho, mucho sueño. Corre. Hay monstruos para ser destruidos. Mierda. Bueno, me han matado igualmente porque solo tenía un golpe. ¿Por qué no vuelvo por donde, querido? Mierda. Guárdame la partida, hijo de puta. Como me haya guardado en algún sitio con... No. Con una de vida. Mi sueño era estudiar estos cocoons más. Sí, sí. No. No. A ver la cara de esto. Eh. Eh. No hace falta. Eh. 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 Ah, esta ha hecho a propósito, no te preocupes. Parece que vamos a tomar... ¡Oh, mierda! ¡Oh, le he dado al dos! ¡Joder! ¡Ay, no me da la recompensa! ¿Dónde estás? ¡Oh, a cerrar esto! ¿Qué fue eso? He oído algo. ¡Venga, ahí pago, pago! ¡Rápida! ¡Vale, puta casa! A ver si logro huir de aquí. Ah, vale, mira. Ahí está. Y murió. Y murió. Un momentito. Ya estoy. Mira, puedo guardar ya un fin ya. Ah, que ya está en el dos. ¿Qué dice el dos? Ah, nada. Lo pido. Y eso, ¿cómo es de nuestro? No. Quiero matarlos a todos. Pero bueno. Supongo que un buen asesino mata a quien tiene que matar y punto. se va a caer para abajo. Pero bueno. No, vale. No, vale. No, vale. Menos mal que no se hagan. Sí. Vale, no sé si voy a andar por aquí. Esperemos que no. Supongo que tendrías que haber ido por aquí en vez de meter un salto ahí a lo que aficar. Imagino. Nadie va bien por ahí para aquí. Ah, bueno, sí hay un tío. Espérame. Espérame. Tiene que haber alguna forma de pasar por aquí. Espérame. 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 Me vale. Espérame. Espérame. Ahí estamos. Oculta. ¿Puedo ocultarme yo ahora? Si ya hay algo no te puedes ocultar. Tiene sentido. He dejado unos cuantos. Esto ya no sé. Perfecto. A ver si llegamos al escondijo ya, si no lo dejamos por aquí. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? No hay nadie por ahí? No vale. Ah, mira. Voy a bajar por aquí. No. Vale. Te haces pupa. Ah, vale. Vaya. ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Alguien ahí? ¡Hombre! ¡Hey! ¡Styx! Por aquí. Sí, sí, aquí está. Sí, sí, aquí está. Yo abriré el pasaje para ti. ¡Cállate dentro! ¿Eh? ¿Oscan? ¡Ugh! ¡Mi cabeza! Sí, sé ese nombre. ¿Oscan? Sí. Sí. Puedes confiarlo en ti. En cualquier modo, no tienes una opción. Vale. Ya estoy en el punto de vista. He estado esperando por años. Estaba empezando a preguntar si Barryman y su compañía no te hubieran hecho. Fue un poco. Bueno, creo que sí. Ah, mi cabeza se siente como un coche que ha pasado. Te cuidaré de eso después. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, estoy aquí para decirte que encontré una escena. Como tú también me preguntas. ¿Tienes que preguntarte? Sí, claro que te preguntaste. ¡Fue una escena! ¡Esta escena! Debe de por qué no me recuerda lo que hice antes. ¡Bien! ¡Esta escena! Debe de por qué no me recuerda lo que hice antes. ¡Bien! ¡Estoy en el camino! ¡Todo lo que tienes que hacer es seguir las marcas que he hecho aquí y allí! ¡Veas ver! ¡Esto es mi sistema personal! ¡Esto es mi personal! ¡Esto es mi sistema! ¡Esto es mi sistema! Cuando veas la marca, y sabes que uno de mis lugares escondidos es cerca, aquí, puedes ir dentro. Hay uno alrededor de cerca con, como ocurre, una lista de otros lugares escondidos. verás, yo a veces ponía algunas cosas que usan dentro. ¡Gracias! Uh-huh 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 Oh Oh Looks like Oskan carried a flask in his belt Let's hope I haven't lost my touch I can easily find these marks with my amber vision Uh-huh And you? You can kill me Oh, watch out, Styx After what I did for you, you better keep your tongue behind your teeth What? What did you do for me? I gave you the plans that will take you to the relics of the atrium That cost me this fucking amber scar on my face Besides, one shouldn't go too far Uh-huh The relics of the atrium? You kidding me, Styx? Yes, the relics, the last objects of the great fallen lords Yeah, of course it rings a bell Yeah, well, good luck I paid enough for this shit in all your schemes I should keep my eyes peeled These relics must be pretty valuable Y tan valiosos A ver Menú de la misión A ver 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 Eh, espérate que no veo las marcas De coño A ver Tarda poquito, eh Vamos a llegar al escondrijo Guardamos Si me deja guardar el juego Ahora me está dejando así, tío ¿Esa mierda? ¿Algo se ha bugueado aquí? Ah No, algo se ha bugueado o no? Mejora A ver 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 No hay nadie aquí Menos mal Shhh No hay nadie aquí Sinceramente No hay así Ah bien Hijo de puta Eso es lo que es ¡Hijo de puta! ¡Grrr! Por aquí no tengo que ir de momento Pero No importa demasiado ¿Cómo coño me has visto? ¿Cómo coño me habéis visto? No sé por qué coño... no sé por qué coño... no sé qué coño han oído, por qué, cuándo ni dónde... Pero lo han hecho, y no me gusta. No sé por qué coño, pero no sé por qué coño han oído. Vale, no es por aquí, así que ya está. ¿Hay que ir para abajo? Creo que hay que ir para abajo. Oye... Voy a curarme un poquito... ¿Cuándo me llevas? ¿Por qué está esto aquí una antorcha encendida? Bueno... Lo que sea. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. ¿De dónde provenía? ¿Seguro que provenía de ahí? No estoy tan seguro. ¿Estás tú seguro? Yo no. No estoy para nada seguro. Usa el video. ¡Hombre! Están muertos. Por dormir y el trabajo. Además es tonto. No hay nada por aquí interesante. Uy, arena. No sé si lo he usado. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Vamos a ver. Vamos a guardar por si acaso. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Todo se despega aquí y te hace preguntar si no hay algún tipo de caja aquí. Estoy lo que se denomina jodido. ¿Esto es para mí? ¿Esto es para mí? ¿Qué pasa? ¿Esto es para mí? ¡Suscríbete! ¡Qué fue! ¡Me lo llevo! 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 ¡Uy! ¿Te has equivocado mucho? ¿No te haces una idea de cuánto te has equivocado? ¿Esto para qué sirve? ¿Para curarme también? ¡Ah no! ¡Eso es eso! ¡Vale! Tiene sentido Había arena por ahí ¿No? No he encontrado antes Bueno, no sé dónde ¡Oh! La reliquia está por aquí me parece Se supone Me ha caído No, no, no Me he equivocado No, no me he equivocado No, no No, no ¡Suscríbete! Mira, ahí para curarse. Perfecto. Consiguió que lo mataran, dice. Vamos a venir aquí a mirar. Me has hecho puka, ¿eh? Y eso no está bien. Nada bien, además. Ah, amontonarlos aquí por tonto. No hay nadie por aquí. Antes se me ha olvidado. Antes se me ha olvidado. Ah, este es el fanta. Ven aquí, ven aquí. Joder, macho. He encontrado el escondido. Eso de que no se pueda cerrar no está bien, ¿eh? Pero bueno, o eso es que no lo he visto. También podría ser. No, a ver cómo coño. Esta vez cuando mate a estos, me voy a guardar. No quiero tener que volver a hacerlo. ¿En serio? ¿Estás diciendo en serio? ¿En serio? ¿Estás diciendo en serio? No pongo algo. A ver... Ya con me presida. Vamos a meterlo aquí. ¿Cómo ponen en la capilla? Puedes cerrar esto, por favor. ¿Me lo estás diciendo en serio? Vale, me he quitado uno en medio. No puedo aprender las cosas que quiero aprender, por favor. ¿Cómo hace el escondrijo? ¿Qué coño es esto? ¿En serio? Voy a guardar yo, Manu. Lo vamos a dejar aquí. Ya estoy en medio escondrijo, me vale. Me vale. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí. Bueno chicos, espero que os haya gustado. A mí me está resultando interesante el juego. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que en la descripción tenéis enlaces a Twitter. Y nos vemos. ¡Ciao!